El teniente de alcalde de Torre la Vega, Pedro García Carmona, y otros miembros del equipo de gobierno, como el concejal Pedro Aguirre Inchorbe, han recibido esta mañana una representación de empresarios, hosteleros y comerciantes de la ciudad, que les han informado de la reunión que han mantenido la mañana de hoy en la sede de la Cámara de Comercio para valorar la convocatoria de huelga general anunciada por los sindicatos para el próximo 18 de julio. Los interlocutores les han transmitido que han solicitado a los representantes sindicales que desconvocaran la huelga y les han hecho una serie de propuestas y medidas alternativas que igualmente irían encaminadas a reivindicar medidas urgentes a favor de la reindustrialización de la ciudad, pero sin pasar por esa huelga general. García Carmona les ha transmitido que, lógicamente, desde el equipo de gobierno comparten el análisis sobre la gravedad de la situación por la que atraviesa la ciudad y valora muy positivamente la existencia de esos contactos y de esos cauces de diálogo en los que el ayuntamiento también tiene, lógicamente, que incidir. En todo caso, ha concluido García Carmona, el Ayuntamiento de Torralavega tiene la obligación y la convicción de que se han de respetar las decisiones que responsablemente adopten las partes implicadas en este proceso.